El senador Raúl Morón Orozco, del PRD, para razonar su voto, por favor, obtenerlo en la tribuna. Con su permiso, senador presidente, compañeras, senadoras, compañeros senadores, señores, hoy ratifico mi postura en torno al conjunto de iniciativas que constituyen la reforma hacendaria y el paquete fiscal para el año 2014 propuesto por el Ejecutivo Federal. En general, me he pronunciado en contra porque estoy convencido de que la ruta económica que se pretende para el país no es la ruta correcta. Más impuestos en una situación de recesión y con escenario adverso en el plano nacional e internacional nos puede llevar a una crisis que ponga nuevamente en riesgo el patrimonio y el sustento de las familias mexicanas. A este riesgo abona el mayor endeudamiento. Por cierto, seguimos esperando la justificación precisa. ¿Por qué el gobierno no empieza por apretarse el cinturón y recortar su gasto corriente en vez de pedir créditos que terminarán pagando los mexicanos? ¿Por qué los ciudadanos de a pie tienen que pagar más impuestos si los grandes corporativos conservarán sus privilegios? Ninguna medida hemos discutido para que en este país sea distribuida, se distribuya mejor el ingreso y la riqueza. La ley de ingresos es un fiel reflejo, pero que no existió en todo este proceso ninguna voluntad para transformar los grandes desequilibrios sociales y económicos que tiene nuestro país. Las llamadas propuestas sociales, los grandes ofrecimientos, son en realidad medidas insuficientes, limitadas casi siempre a la disponibilidad presupuestal. En realidad, sigue avanzando la desarticulación de algunas medidas que permitían a los trabajadores obtener mayores prestaciones sociales que paliaban un poco la pauperización de los salarios que hemos padecido en las últimas décadas. Este país requiere un rumbo claro en materia económica. Contar con políticas a la altura de nuestras grandes deudas, con nuestras regiones y sectores de nuestro país. Se insiste en una estrategia que ha propiciado el encarecimiento de la vida, el desempleo, la precariedad laboral, el desmantelamiento de las instituciones, pilares del Estado Social. Por si eso fuera poco, se busca restituir el Estado centralista y corporativo. El gobierno desaprovechó la oportunidad de plantear un nuevo pacto fiscal para el crecimiento y el bienestar social con una visión federalista. ¿Por qué votar a favor de este paquete, donde se busca que todos accedan a la formalidad, pero no se establecen incentivos para ello? En realidad, terminarán pagando más impuestos los de siempre, los contribuyentes cautivos, con el riesgo que se pierdan fuentes de empleo. Se preserva la corrupción y con ello la desconfianza ciudadana. Es decir, no se toca el primer factor por el cual los mexicanos no pagan impuestos y no creen en la política. Respeto las opiniones distintas. Considero que la llamada reforma hacendaria no fue abarcadora ni profunda. Se trata de una reforma injusta e inequitativa que golpea a los sectores populares, a los pequeños comercios, a la clase media y al campo mexicano. No se promueve el desarrollo nacional ni la generación de empleo. Por todos estos señalamientos, es que estoy convencido que no están satisfechas las demandas de la izquierda. Hoy la izquierda debe elevar la mira y luchar por objetivos superiores y de largo plazo, por cambios de fondo, rechazar las medidas inerciales porque le hacen mucho daño al país. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila del PT en contra.